Música Medios informativos de todo el mundo hablan de manera constante de la llamada deuda externa, pero casi nunca la información pone al descubierto las trampas de una práctica de usura y esquilmación, que sobre millones de seres humanos lleva a cabo una minoría y que a día de hoy se ha convertido en un grave obstáculo para el desarrollo de unos países que se ven obligados a utilizar sus escasos recursos para devolver los préstamos en lugar de invertirlos en el bienestar de su población. Cuando se habla de la deuda externa, que sería la cuantía de dinero que los países en vías de desarrollo deben a los países más ricos y que no pueden devolver, no suele decirse que en 1973, y coincidiendo con la aparición de los petrodólares, es decir, el excedente de liquidez en dólares de los países exportadores de petróleo, la recesión en Estados Unidos y Europa y las bajas tasas internacionales de interés, los bancos, en su búsqueda de inversiones para nuevos fondos, encontraron en los países, conocidos en el lenguaje económico como subdesarrollados, un marco idóneo para colocar créditos abundantes, ya que la banca veía en estos préstamos la mejor manera de rentabilizar el capital. Curiosamente, según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en la década de 1980, los tipos de interés para los países pobres fueron cuatro veces más altos que para los países ricos. El poder financiero marcó las reglas y el llamado poder político se plegó a esos criterios, votando en los parlamentos lo que los dueños del dinero les pedían. El poder mediático, por su parte, a base de crear opinión, contribuyó de manera decisiva a cercenar cualquier atisbo de crítica. Hoy ese poder económico continúa beneficiándose de las condiciones impuestas, aunque en función de sus intereses las pueda modificar. Es por ello que los mismos informativos que hablan de deuda externa no dicen que normalmente el gobierno del país que recibió el préstamo no informó a los ciudadanos acerca del uso del mismo, ni de las condiciones de su devolución, lo que ha llevado, en la práctica, a que los préstamos fuesen utilizados para compra de armamento o proyectos privados que enriquecieron a funcionarios públicos y han reducido grupo de privilegiados. Tampoco los medios informativos suelen decir que los préstamos, que en un principio se dirigieron fundamentalmente a aquellas economías que a ojos de los acreedores tenían posibilidades de devolverlos, como Argentina, México o Brasil. Al final, y debido al espíritu depredador de los dueños del dinero, también los países más pobres se vieron envueltos en esa vorágine, lo que supone un importante escollo en su desarrollo. En el caso del continente africano, según el informe sobre el desarrollo humano, si los países endeudados invirtieran ese dinero en políticas propias, tres millones de niños superarían los cinco años de edad y se evitarían un millón de casos de malnutrición. Hasta el día de hoy, las soluciones propuestas por organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, meros instrumentos de los países más ricos, no son sino nuevas fórmulas para que esas diferencias aumenten, a la vez que impiden el desarrollo pleno de los países endeudados. Las instituciones financieras e internacionales, con la coartada de estabilizar las economías en crisis e impulsar su crecimiento, utilizan su poder para obligar a los países a aceptar políticas de ajuste estructural y de estabilización que la práctica significan, recorte de los gastos sociales como la salud, educación y bienestar, cierre de numerosas empresas locales que no pueden competir con las multinacionales extranjeras, reducción de las plantillas de las empresas públicas y deterioro del medioambiente. La deuda externa no solamente lleva aparejada consigo la dependencia de los países en vías de desarrollo respecto a las economías más ricas, lo que provoca unas diferencias cada vez mayores entre unos y otros, sino que también hace crecer las desigualdades en el interior de los países endeudados con un deterioro absoluto en las condiciones de trabajo, modificando los modelos de contratación y propiciando una disminución de los salarios que está llevando a un imparable aumento de la pobreza. Las imágenes de angustia y desesperación que transmiten los medios informativos cuando hablan de determinados países no explican que la pobreza en la que se vive es producto de la actuación de los países más ricos, por lo que la evolución de la deuda externa es hoy una de las batallas más necesarias, además de más nobles, en las que los seres humanos deben de embarcarse. La deuda externa no solamente pone en cuestión aquellos principios acuñados por la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad, sino que pone además en peligro el futuro de la humanidad, cuando la paz, el desarrollo de los pueblos o la defensa del medioambiente quedan supeditados a intereses bastardos. La abolición de la deuda externa es un paso esencial en un nuevo reordenamiento económico mundial, capaz de modificar un sistema esencialmente injusto como el actual, en el que unos países se benefician del sufrimiento de otros. Con el final de esa lacra, que significa la deuda externa, llegará al principio de una sociedad más justa y más humana. Y al final de esta lacra, que significa la deuda externa, la deuda externa y más limitada. Gracias por ver el video